Música Tequila Este son son muy caliente Contigo quiero gozar Contigo nadie Contigo A la orilla del mar Hay que reírse del mundo Para poder vivir Así es la vida Mi negra Si te quieres divertir Tequila Este son son caliente Contigo quiero gozar Con nadie sino Contigo A la orilla del mar Óyelo Hay que reírse del mundo Hay para poder vivir Así es la vida Mi negra Si te quieres divertir Tequila 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!